Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro que he leído, en este caso es el primero de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego 1, de George W.R. Martin, es de la editorial Jibamés, lo podéis ver ahí, tiene, a ver porque tiene bastantes páginas, tiene 770 páginas y bueno os voy a leer como siempre la sinapsis y luego os doy mi opinión, dice Tras el largo verano el invierno se acerca a los siete reinos, Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, dejó sus dominios para unirse a la corte de su amigo Arley Lover, Baratheon, llamado el usurpador, hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber y engendrar bastardos. Eddard Stark ocupará el cargo de mano de ley e intentará desentañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. En un mundo cuyas estaciones pueden durar decenios y en el que retazos de una magia inmemorial y olvidada surgen en los rincones más sombríos y maravillosos, la tradición y la lealtad, la compasión y la sed de venganza. El amor y el poder hacen del juego de tronos una poderosa trampa que atrapará en sus fauces a los personajes y al lector. Y nos trae una pequeña reseña de Pabris's Weekly que nos dice, el egreso triunfal de Martin a la fantasía de más alta calidad con personajes desarrollados, con maestría, prosa hábil y pura obstinación. Bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho, sí que es verdad que siendo tan gordo se puede hacer un poco pesado, a mí me llevó en torno a dos, tres semanas leerlo porque, más que nada porque no tengo mucho tiempo, pero cabe decir que si tienes tiempo es un libro que en una semanita te lo daes y eso que es gordo como podéis ver y como yo os dije, tiene capítulos sencillos de no más de diez páginas, frases muy muy sencillas, lo único con lo que te puedes hacer un lío a veces es con los personajes, pero bueno, en la última parte del libro trae pues páginas así que te dicen los miembros de cada familia y así te ayuda un poquito en el arte, es de fantasía como bien dice el libro, es una saga, este es el primero de todos, voy a, actualmente estoy leyendo el segundo con lo cual ya os daré mi opinión, sé que se ha hecho una serie de televisión, pero no la he visto porque quería leerme primero los libros para luego verla y poder comparar, aunque ahora como han quitado series, series Pepito y demás, pues no sé dónde se podrá ver, pero bueno, centrándome en el libro, yo no lo veo infantil, sería de juvenil adulto, pero ya os digo, está genial, genial y aquellos que os guste la fantasía, os va a gustar, además habla mucho de castas, de dominio, sería como un estilo de la época medieval donde hay señores, vasallos y demás, si le tuviera que dar una nota le daría un ocho de diez, más que nada porque quizás lo tendría que haber dividido en dos partes en vez de una, pero por lo demás, genial. Y bueno, hasta aquí la review del libro, que espero que os haya gustado, que lo compartáis en todas vuestras redes sociales, suscribáis a mi canal y como siempre, pues muchísimas gracias.